Bueno y las celebraciones comenzaron apenas sonó el pitazo final en el Estadio Nacional. Todo se inició con una fiesta de fuegos artificiales en Ñuñoa, donde el plantel agradeció a los hinchas que llenaron el recinto. Uno a uno los jugadores saludaron al público hasta que llegó el aplauso para el técnico de La Roja, Jorge Sampaoli. Los cerca de 50.000 hinchas ovacionaron al entrenador argentino, que completó seis triunfos de siete encuentros oficiales con la selección. Los fanáticos se mantuvieron hasta cerca de la medianoche en el estadio, sin que ocurrieran mayores incidencias. En el norte, la Municipalidad de Antofagasta instaló una pantalla gigante en la Plaza Sotomayor, donde miles de personas se reunieron a ver el crucial partido. Luego de conseguida la clasificación, las bocinas comenzaron a sonar y las caravanas de autos se sumaron por las principales calles de la ciudad. Excelente, perfecto, perfecto. Excelente, grande Chile, así que abracen los pasajes. Grande Chile. En los Andes, cientos de personas repletaron diversos pubs y centros de entretención para ver el partido. El Odeón de la Plaza de Armas fue el centro de los festejos por la clasificación del Mundial. Estos se replicaron en otras ciudades de la zona, como Quillota, San Felipe y Viña del Mar, hasta allá, pasada la medianoche. Y en la Araucanía, la Plaza de Armas de Temuco, fue el punto donde cientos de hinchas celebraron este paso. Los festejos dejaron un saldo de tres personas detenidas. ¡Vamos a Brasil, allá nos vemos! ¡En Brasil nos vemos! ¡Ahora sí, loco, nos vamos! ¡Vente Chile!